¿Qué es el limonero? ¿Te puse agua? ¿Tal vez te secaron tu fuente de agua dulce? ¿O te aumentó la competencia de tus recursos? ¿Tal vez agitatararon tu árbol? ¿Qué te pasa, pobrecito colibrí? ¿Por qué tan quieto, te falta liento para seguir en este curioso calor invernal? Pobrecito, ¿qué nos han hecho a la ecología que no está tan lógica? ¡Oh, oh! ¡Hola, mi hijito! ¿Por qué estás aquí solito y triste? ¿Te han dejado sin casa tan bien por estar descansando? ¿Por qué hoy hace calor y te tomo por sorpresa en este curioso día invernal a los 30 grados altacracenses? ¿No tienes más algo en donde descansar, más que este limonero? ¿Tal vez te puse agua? ¿Tal vez te secaron tu fuente de agua dulce? ¿O te aumentó la competencia de tus recursos? ¿Tal vez agitatararon tu árbol? ¿Qué te pasa, pobrecito colibrí? ¿Por qué tan quieto, te falta liento para seguir en este curioso calor invernal? Pobrecito, ¿qué nos han hecho a la ecología que no está tan lógica? ¡Oh, oh! ¡Hola, mi hijito! ¿Por qué estás aquí solito y triste? ¿Te han dejado sin casa tan bien por estar descansando? ¿Por qué hoy hace calor y te tomo por sorpresa en este curioso día invernal a los 30 grados altacracenses? ¿No tienes más algo en donde descansar, más que este limonero? ¿Sal te puse agua? ¿Tal vez te secaron tu fuente de agua dulce? ¿O te aumentó la competencia de tus recursos? ¿Tal vez agitatararon tu árbol? ¿Qué te pasa, pobrecito colibrí? ¿Por qué tan quieto, te falta liento para seguir en este curioso calor invernal? ¡Pobrecito! ¿Qué nos han hecho a la ecología que no está tan lógica? ¡Oh, oh! ¡Hola, mi hijito! ¿Por qué estás aquí solito y triste? ¿Te han dejado sin casa tan bien por estar descansando? ¿Por qué hoy hace calor y te tomo por sorpresa en este curioso día invernal a los 30 grados altacracenses? ¿No tienes más algo en donde descansar, más que este limonero? ¿Sal te puse agua? ¿Tal vez te secaron tu fuente de agua dulce? ¿O te aumentó la competencia de tus recursos? ¿Tal vez agitatararon tu árbol? ¿Qué te pasa, pobrecito colibrí? ¿Por qué tan quieto, te falta liento para seguir en este curioso calor invernal? ¡Pobrecito! ¿Qué nos han hecho a la ecología que no está tan lógica? ¡Hola, mi hijito! ¿Por qué estás aquí solito y triste? ¿Te han dejado sin casa tan bien por estar descansando? ¿Por qué hoy hace calor y te tomo por sorpresa en este curioso día invernal a los 30 grados altacracenses? ¿No tienes más algo en donde descansar, más que este limonero? ¿Sal te puse agua? ¿Tal vez te secaron tu fuente de agua dulce? ¿O te aumentó la competencia de tus recursos? ¿Tal vez agitatararon tu árbol? ¿Qué te pasa, pobrecito colibrí? ¿Por qué tan quieto, te falta liento para seguir en este curioso calor invernal? ¡Pobrecito! ¿Qué nos han hecho a la ecología que no está tan lógica? ¡Gracias! ¡Gracias!